La noche del domingo hasta la madrugada de este lunes y los residentes en 18 estados tuvieron la oportunidad de verla. El Servicio Meteorológico Nacional situó a Minnesota como una de las zonas donde la aurora fue más visible. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las auroras boreales son el resultado de la colisión de electrones con las capas superiores de la atmósfera terrestre.